Quieren conseguir esos huevos gratis y esta skin legendaria gratis en Strossit Lo único que tienen que hacer es ver el video completo Y bueno, los dejo con la intro ¡Comenzamos! Chicos, antes de empezar con este video los invito a que se suscriban, dejen su like Ah, pero cuando se suscriban que activen la campanita de notificaciones para no perderse en ningún video Ya que ya voy a estar subiendo videos así editados Y bueno, comenzamos con el tutorial para conseguir la skin y los huevos gratis Bueno chicos, el primer paso es irse aquí a Strossit Beta Que aquí les dejaré el link, de una vez lo copio Y bueno, pues irse a este link de acá abajo Que como ven dice Fresking Tutorial Esto va a ser para conseguir la skin gratis Y bueno, pues se van en Google Pues ponen el link Y bueno, les sale el canal Ya que estén en... O les saldrá el canal O este video Lo que tienen que hacer ya en este video Tienen que dejar su like Tienen que suscribirse Y activar la campanita No le estoy haciendo promoción Así se consigue la skin Es en serio Y bueno, pues ya que hayamos hecho esto Se tienen que ir aquí En la parte de canal Y en la parte de configuración Ya que estén ahí Les saldrá esto Entonces le dan en privacidad Y tienen que fijarse muy bien Que ninguna de estas tres casillas Ninguna Ninguna tiene que estar Eh... Con una palomita Ya que no tengan ninguna Ninguna palomita Eh... Le dan en guardar Guardar Como ven aquí arriba Les dice Se guardaron tus cambios Y ya que hicieron eso Se van a su canal Le dan Aquí Que bueno Le dan en su canal Mi canal Y les saldrá esto Ya que están en su canal Como ven aquí Están... Este es el último video Que este ya lo edité Ahora sí Para que no me digan Jeje Y bueno Tienen que copiar desde Aquí Esta parte Que ustedes estarán viendo el zoom Aquí Desde esta parte que dice U, C, I Tal, tal, tal No sé qué Hasta Este que Hasta donde acaba Este signo de interrogación El signo de interrogación Es muy importante Que no lo pongan Y tampoco Perdónen chicos Me equivoqué Tampoco esta Esta barrita de acá Ay Esta barrita de acá Tampoco de acá Ay Esta diagonal tampoco Solo esto Perdón por eso Es que estoy enfermo Jeje Bueno Solo eso Como ven Ahora lo copian Pon Lo copian Le dan en copiar Se van al juego Que hago una pausa Y regreso No me tardo Casi nada Solo Un tronar de dos O sea Solo observen Como ven chicos Ya estoy aquí en el juego Y bueno Les aparecerá así el juego Que igual se los dejarán En la descripción Creo que ya lo dije Pero bueno En la descripción Ahora le dan en shop Tendrían que irse aquí En Wanda Free Skin Y como les dije Que copiarán el ID Aquí El ID Si de su canal Que es este El ID O ID Es este de aquí Y bueno Pues se van aquí Aquí Lo que harían es Copiar su ID Que Como ven aquí Dice Que las suscripciones No están públicas Pero a ustedes Les saldrá Algo como Suces Eso me pasa Porque yo ya conseguí La skin Yo ya la tengo Pero pues Bueno Chicos Vamos con los Con los huevos Del egg hunt Un oficial Porque no son No es oficial Este evento Y bueno pues Hago un corte Y ya regresa Cuando Les enseña Cómo conseguir estos huevos Chicos Bueno Hice una pausa Y ya regresé Porque como ven Los huevos Los pueden encontrar A desesperados Como por ejemplo Este Como ven Les dice Warpastier Encontraste Un Conejo tortuga Así se llama Este Huevo Y bueno pues Así se encontrarían Los huevos Yo hasta el momento No tengo Bueno Hasta el momento No se los puedo enseñar O bueno Voy a enseñarle Todos los que tengo Hago una pausa Y regreso ya Con todos los que tengan Bueno chicos Como ven ya Ay Déjenme revisar Como ven ya Aquí arriba Aquí Mi hermano Se lo señalo Dice Goon Game Aquí Solo en este modo De juego Llamado Goon Game Se puede conseguir Se pueden conseguir Los huevos Y como los consigues Dirás tu Y yo te diré Bueno pues Para conseguirlos Tienes que buscar Entre cada parte Del mapa Déjenme ver A matar a este Ya que me mate Quiero que me mates Bueno ya me mató Eh bueno Como les dije En cada parte del mapa Aparecen los huevos Y los tenemos que encontrar Nosotros Como por ejemplo Por aquí Eh no está No lo veo Me voy a esconder De este Ah ya me veo Que quiero conseguir Los huevos Bueno no me dejen Eh bueno pues Vamos a ver Pues no me está Más de mate Tengo que buscar Los huevos En realidad No sé si están Distribuidos En todo el mapa O en una parte Específica Bueno Aquí por ejemplo Aparecí en el mismo lugar Y por aquí Encontré uno Entonces no están En una parte Específica Y bueno pues Aquí no veo No veo ningún huevo Cerca No Eh bueno Entonces lo que haré Chicos Es hacer una pausa Y bueno pues Regreso ya Cuando tenga los huevos Ya los huevos Bueno Un huevo En frente de mi Bueno chicos Está a punto De acabar el juego Y me están Mati mate Por eso no puedo Ver bien los huevos Y bueno pues Ya acabo El modo de juego Así que Bueno chicos Eh No puedo Enseñarles bien Pero más o menos Ya les expliqué Cómo conseguir los huevos Chicos Espero que este video Les haya gustado Eh Dejen su buen like Y lo compartan Por favor Si lo hacen Se los agradecería mucho Y me ayudarían A hacer sorteos Más rápido Y cosas así Bueno Pues antes de Eh De terminar con este video Eh Les quiero decir Que Les quiero decir que El ganador del sorteo Del SWAT Del Green Pass SWAT Que dije antes Se los daré Eh No sé que día A ver Vamos a ver el día Ahora mismo A ver Estamos a 26 de abril Se los daré El primero de mayo Si el primero de mayo Les daré el ganador De este sorteo De este gran sorteo De SWAT Y bueno Pues eso es todo Chicos Espero que les haya gustado Déjenos un like Compartan el video Si les gusto Y si quieren ver Todos los videos De Struzid O de Yerbre Comentenmelo Acá abajo En la descripción Bueno Pues Esto es todo Hasta el próximo video Y nos vemos En el próximo video Adiós